El mal estado de las calles en la zona conocida como los Imbus en la cercanía del tránsito en Pérez Celedón pasarán a la historia en los próximos meses, luego de la aprobación para que se comience con el proceso de concurso. Con esto las vías tendrán una reparación total después de una importante cantidad de años en abandono. Yo creo que una de las más relevantes es la posibilidad, la aprobación del carter de licitación para abrir lo que es el concurso, para lo que es el recarpeteo en los Imbus, Imbu Las Rosas, Imbu El Clavel, una estimación de proyecto de 88 millones de colones. Yo creo que eso es algo que por muchos años ese sector, ese Imbu, esos caceríos ahí tan urbanos, tan visibles de Interamericana lo han estado esperando por más de 25 años y yo creo que hoy gracias a la gestión en su momento de Junta Vial, a la proposición de proyectos que hicimos en su momento en Junta Vial. Y es que la carpeta de proyectos que se tienen en lista es amplia. Algunos todavía vienen desde el 2016. Más de 30 proyectos ahí previstos en el portafolio 2017. Con ese traslape que tuvimos entre 2016 y 2017 todavía estamos cerrando 2016, pero bueno, esperamos que en estos 7, 8 meses, de aquí al 31 de diciembre, ese portafolio 2017 quede cerrado. Son proyectos, estamos hablando de la primera etapa del asfalto pedregoso El Hoyón, estamos hablando del cementado 8 de diciembre Escuela de El Hoyón, estamos hablando de lo que es la primera etapa del asfaltado de San Pedro, La Unión. La idea es intentar sacar la lista de proyectos lo más rápido posible, en un trabajo conjunto con las organizaciones comunales, a lo largo y ancho del cantón generaleño. Y así sucesivamente una serie de proyectos que hay poco a poco, de acuerdo a como vayamos avanzando y que esperamos que sea lo más rápido posible, les vamos a ir dando a conocer a nuestros ciudadanos, a nuestros generaleños. Y en esto pues no es un trabajo que se hace solo. Para cada uno de esos proyectos que he mencionado tiene que haber organización, tiene que haber un comité de caminos, un comité pro asfalto, una asociación de desarrollo que esté atenta, a acompañarnos en esos proyectos y a recibirlos, que eso luego es también muy importante porque es un formalismo también que se nos exige a nosotros, la recepción de los trabajos y el registro de esos proyectos. En la zona conocida como La Trocha, los trabajos se reiniciaron la semana anterior y se realizaron pruebas de carpeta asfáltica. ¡Gracias!